El mago de Oz es una de esas películas cuya fama le precede. Puede que más de uno no la haya visto, pero todos conocen su existencia. Los pequeños me llamaron porque una nueva hada acaba de tirar una casa y ha sepultado a la bruja del Estis. Basada en el primero de los libros que el escritor L. Frank Baum ambientó en las tierras de Oz, la película protagonizada por Judy Garland mantiene intacto su encanto. Ninguna otra adaptación ha conseguido superarla, y no es porque haya habido pocas. Incluso el propio Baum fundó una productora para rodar algunos episodios allá por 1914. Es la ciudad de Esmeralda. Por fin estás aquí. ¡Socorro, por favor! ¿No eres el gran hombre que esperábamos? Ahora Disney pretende repetir la jugada que tan buenos resultados económicos le dio con Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Es decir, revivir un clásico de la literatura infantil en 3D y con un director de culto al frente. Y en este caso, el intento nos despierta bastante más simpatía que la innecesaria reinterpretación del universo de Lewis Carroll. A primera vista, choca ver a Sam Raimi en una propuesta como esta. Su cine se caracteriza por ser más oscuro, más perverso. Y Oz, un mundo de fantasía, es cine para toda la familia. Pero no hay que olvidar que al creador de posesión infernal le gusta sorprendernos de vez en cuando con algo que se aleja por completo de su estilo. Y el resultado a veces es brillante, como un plan sencillo. ¿Quieres arrancarme la mano? Persona. Y otras preferiblemente olvidable, como Entre el amor y el juego. Curtido en las grandes superproducciones con sus tres Spiderman, Raimi conecta a la perfección con el mundo de Frank Baum. Con ese ir y venir de la fantasía a la realidad, en el que los objetos cobran vida y en el que la imaginación no tiene fronteras. Eres el único con suficiente poder para salvarnos a todos. Y no hay que olvidar que el final de Terroríficamente Muertos y Arranque del Ejército de las Tinieblas tiene mucho en común con el periplo vital de Dorothy y del actual mago de Oz. Es decir, un individuo envuelto en un fenómeno extraordinario que le conduce a una época y lugar desconocidos en el que los lugareños le toman por un salvador. He estado esperándote para que arregles las cosas. ¡A mí! ¡Salve! ¡No! Yo... yo no soy ningún nada. Nunca he leído los libros. Me gusta tanto la película de 1939 dirigida por Víctor Fleming que no quería empañar su recuerdo con nada. Por ese mismo motivo tampoco quise leer este guión al principio, pero me llegó de casualidad. Lo ojeé y me atrajo la historia del hombre egoísta que descubre que tiene buen corazón. Yo no quiero ser un buen hombre. Quiero ser un gran hombre. La película de Raimi se inspira en las páginas de Bound para contarnos lo que el autor no nos cuenta a modo de precuela. Y de este modo nos muestra cómo y por qué un mago de medio pelo, vulgar y mujeriego, llega a convertirse en el todopoderoso Oz. No volveremos. Encontraremos a esa bruja, le robaremos su varita, yo conseguiré ese montón de oro y tú tendrás un montón de plátanos, ¿vale? ¡Véngame! ¡No! El mejor amigo de Peter Parker y enemigo visceral de Spiderman, James Franco, se pone de nuevo bajo las órdenes de Raimi, tratando de hacernos olvidar que Johnny Depp y Robert Downey Jr. rechazaron ser Oscar Diggs. Y no los echamos de menos. De niño fui un gran fan de Frank Bound, me leí todos los libros, por eso deseaba que esta película estuviera a su altura. Para intentarlo, Raimi se ha rodeado de la última tecnología en 3D y de un reparto femenino que se mueve con idéntica soltura frente a la pantalla azul y frente al drama. ¿Y tú es cómo? No sabes mucho de brujas, no es cierto. ¿Qué bruja es más bruja? El trabajo previo es parecido. Todo se encamina a tener la sensación de estar preparada y no sentirse ridícula o falsa cuando llegas al rodaje. Mi personaje no deja de ser una mujer despechada. Su hermana le ofrece una salida fácil y ella la acepta y sufre una transformación emocional. Lo que hace es anestesiar el dolor. Una mujer despechada se las trae. Una de las grandes diferencias es que en esta película vuelo. Eso es bastante diferente. Hay muchas escenas de acción que implican proezas físicas, mientras que en The Deep Blue Sea, por ejemplo, las proezas son emocionales. Pero en cualquier actuación, al margen del género, mi trabajo consiste en hacer que mi personaje sea creíble. Al principio la experiencia fue abrumadora, porque yo no sabía nada de 3D. Aunque somos testigos del virtuosismo visual de Oz, un mundo de fantasía, sorprende escuchar esta confesión en boca de uno de los directores, que mejor ha sabido jugar con la profundidad de campo y las tres dimensiones en el cine, y siempre rodando en 2D. Sistema listo para recibir datos. Porque es innegable que el llamado Tex Avery del terror posee un imaginario inagotable y un dominio de la cámara abrumador. Y en sus delirios visuales los personajes tienen mucho de dibujo animado. Para Sam Raimi, un susto y un chiste responden a los mismos mecanismos. Y esto es una constante incluso en sus producciones más costosas. Porque aunque varía el presupuesto, el fin siempre es el mismo, entretener al espectador. ¡Dejas a Spiderman en paz! ¡Te vas a meter con un tío que quiere salvar a unos niños! Con una película como esta, tengo la oportunidad de usar todas las herramientas fantásticas que Hollywood tiene a su disposición. Es como tener una orquesta que interpreta 120 piezas musicales, pero te mantienes un poco más a distancia. Es como si fueras el director de la orquesta, mientras que en una película de bajo presupuesto, como Posición Infernal, tú lo haces todo. Y esto tiene una cualidad visceral que no tiene comparación. Tal vez yo no sea de verdad un gran mago. Ya, pero ellos no lo saben. Bella, preciosista y bastante entretenida, Oz, un mundo de fantasía, no alcanza la grandeza del clásico de Víctor Fleming. Pero es un meritorio heredero. Aunque si algo esperan los fans más irredentos de Sam Raimi, desde luego no es este homenaje a un clásico. Sí, en algún momento me gustaría hacer una cuerda entrega de Posición Infernal. ¡Gracias!